A propósito de la coyuntura que en estos momentos se presenta en el departamento del Cauca, tras el anuncio de varias comunidades indígenas y organizaciones sociales de convocar a jornadas de protestas y paro, esto fue lo que dijo el mandatario. Vamos también ahora a firmar unos otros documentos. Uno de ellos es un decreto que es una modificación al decreto 982 que tiene que ver con la representación de las comunidades indígenas en las instancias de discusión con el gobierno nacional. La relación que tenemos con el Consejo Regional Indígena del Cauca para mí ha sido siempre una relación importante. Este decreto es la norma que rige el diálogo político con el CRI. Quiénes pueden asistir y cómo podemos seguir dialogando y seguir concertando las diferentes decisiones. Está obsoleta porque este decreto fue firmado hace muchos años y había que actualizarla. nuevos tiempos, nuevas realidades y nuevas entidades. En la Comisión para el Desarrollo Integral de la Política Indígena del Departamento del Cauca, entonces ahora van a tener asiento los ministros del Interior, de Hacienda, de Justicia, de Defensa, de Agricultura, de Salud, de Minas y de Ambiente. Los directores del Departamento de Planeación, de Prosperidad Social, las agencias de Tierra y de Desarrollo Rural. Como muchas de estas entidades fueron creadas en estos últimos años, pues no tenían interlocución con quienes realmente tomaban las decisiones sobre los proyectos específicos que se iban concertando. Por eso era tan importante actualizar la composición de esta instancia y por supuesto ahí tiene asiento el gobernador del Cauca. Y también con este decreto se crean mecanismos de seguimiento y cumplimiento del acordado. Muchas veces lo que sucedía es que como no estaban las instancias adecuadas ahí representadas, el seguimiento de lo que se acordaba pues era bien difícil porque no tenía como quien dice responsable. Ahora tendrán responsables directos que le van a hacer seguimiento y a quienes se le puede reclamar si hay algún retraso. Y así pues ratificamos nuestro compromiso de diálogo permanente con las comunidades indígenas. Esa ha sido una prioridad de este gobierno. Bueno, aquí hemos hecho un esfuerzo enorme para mantener ese diálogo, para ir ayudando a las comunidades indígenas en todos los frentes posibles. Yo creo que no hay gobierno en Colombia que haya tenido tanto diálogo y haya ayudado tanto a las comunidades indígenas como este gobierno. No tengo conocimiento de ningún gobierno anterior que haya tenido tantas instancias. Les voy a dar un ejemplo. El gobierno anterior, las sesiones de la mesa permanente de concertación, tuvo ocho sesiones, nosotros hemos tenido 26. La Comisión de Derechos Humanos, que es una instancia muy importante, en el gobierno anterior, en los ocho años del gobierno anterior se reunió una vez. En este gobierno se ha reunido 17 veces. En la creación de espacios de diálogos regionales, porque también hay diferentes regiones con diferentes comunidades, ese espacio nunca se utilizó en el gobierno anterior. Nosotros hemos hecho ocho reuniones de ese tipo. En fin, aquí hay, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en consultar el plan de desarrollo. Ya llevamos dos planes de desarrollo concertados. Es un paso importantísimo y una demostración de la importancia que le hemos dado en eso a las comunidades indígenas. En materia de consultas previas, de medidas legislativas y administrativas a nivel nacional, en el gobierno anterior, 665 consultas previas de obras, proyectos y actividades, 665 nosotros hemos hecho 10 veces más, 6.552. y la lista, pues es bastante más larga, pero lo que quiero reiterar es la permanente disposición de este gobierno para ir respetando los derechos de las comunidades indígenas y aumentando, inclusive en este gobierno lo que hicimos fue dar un paso importantísimo en darle autonomía en la utilización de recursos en su sector educativo y en el sector de salud. Eso era un reclamo o una petición que hacía muchísimos años se estaba haciendo, nosotros accedimos a eso. En fin, vamos ahí dialogando y avanzando como creo que nunca antes en la dirección correcta, en respetarle los derechos a estas comunidades. Creo que con este decreto que estamos firmando, pues damos también un paso adicional para hacer ese diálogo más fluido y más efectivo.